Hola, ¿qué tal? Desde la Secretaría de Desarrollo Económico del Trabajo, a través de la Dirección General de Rubio Morelos, les queremos hacer una invitación en general a toda la población y a todos los morenenses a que acudan este sábado 17 y domingo 18 a la Expo Venta Resimbrina en el Centro Cultural Jardín Borda, en un horario de 10 y media a 5 y medio. ¡Los esperamos!